... Onda Barricada ha llegado a Jaén y estamos con miedo porque vemos aquí vías del tren... ...y hemos venido a reivindicar temas de transporte y no sabemos si va a venir alguien a cogernos... ...¿no tenemos un poquito de miedo? Pues yo creo que no, en primer lugar buenos días, buenas tardes y buenas noches... ...que a la gente le encanta que se lo digamos y bueno venimos a reivindicar pues el transporte público... ...que aquí en Jaén pues la verdad que estamos muy descomunicados, las zonas rurales están muy descomunicadas... ...y inversiones como la del tranvía que estamos viendo que están cerradas. Pues nada, hoy promete ser un día interesante o una nueva movilización de protesta aquí en Andalucía... ...por el transporte público en las diferentes versiones, en el ferrocarril, transporte público por carretera... ...porque al final lo que defendemos es esa forma de vertebrar el territorio y de darle oportunidad a la gente... ...y qué mejor sitio que Jaén para hacer esta parada, en un sitio donde sabemos que bueno a lo mejor el tren no viene... ...o el metro, en fin, y es lo que hay que reivindicar, que venga y no podamos grabar desde aquí... ...así que dentro de un momento, dentro vídeo. Bueno, antes de que empiece la concentración aquí en Jaén, pues no hemos venido porque hoy pretendemos hacer varias preguntas... ...que creemos que os van a interesar, así que no sé, sobre el transporte público, ¿qué podríamos preguntar? ¿Tú qué les preguntarías, Leo? Pues, por ejemplo, ¿por qué es necesario defender el transporte público? El transporte público, al igual que cualquier sector público, hay que defenderlo, es una necesidad que tiene la ciudadanía... ...no podemos estar especulando con empresas comisionistas en los beneficios que pueden dar, tanto en este caso el transporte... ...que es lo que nos trae hoy aquí, su defensa, como cualquier otro medio público, sea sanidad, sea educación... ...todo lo público se defiende. Pues porque es el transporte de todos, que se ha construido con el dinero de todos, con el esfuerzo de la población... ...ha costado muchos años tener una red ferroviaria y en muy poquitos años pues están dejándonos sin trenes... ...en especial en esta provincia, que está bastante maltratada. Hombre, porque es imprescindible para el desarrollo de las ciudades, en principio se creó para eso, vamos... ...el ferrocarril cuando llegaba a los sitios era para que se desarrollaran, económicamente tuvieran más futuro... ...y ahora que lo estamos dejando morir, pues se están muriendo esas comarcas. Pues aparte de que es mucho más ecológico, hay que defenderlo porque el desarrollo económico de una ciudad... ...de una provincia depende de las infraestructuras. Y hoy día más todavía que la Comunidad Europea indica que el transporte de mercancías... ...hacerse preferiblemente por ferrocarril. Y el ferrocarril es necesario también para mercancías y más seguro. Todas las personas y sobre todo para facilitar en los pueblos pequeños rurales... ...pues que tengan los mismos servicios, porque están pagando los mismos impuestos... ...que los que viven en una gran ciudad. ...para que no queden en el ostracismo y que queden ahí apartadas y que no haya conexión entre muchos pueblos... ...que merecen y necesitan mucha más conexión de la que hay. La gente que vivimos en pueblo no podemos tener, desplazarnos, no tendríamos que... ...sin trabajo, mal, vamos, no tendríamos médicos, que no dejaría aislados. Hay muchos pueblos que se quedan aislados perfectamente. Es imprescindible. Hay que salir a la calle y pelear y luchar por defender todas las cuestiones. Hoy es el transporte, mañana es la sanidad, pasado la educación... ...en fin, es así, no nos queda otra, es a lo que estamos abocados... ...mientras no haya unas políticas sociales de verdad. Bueno, Diego, pues dinos una pregunta que harías tú. Pues yo le haría una pregunta, una vez que hemos escuchado todo lo que nos han dicho... ...¿por qué es importante el transporte público para ti? Pues el transporte público en sí yo creo que es importante... ...porque es una demostración de que el Estado apoya a sus ciudadanos... ...y que ayuda a que, como he comentado, que todas estas ciudades estén conectadas. El transporte público hoy en día es un medio de conectar todos los pueblos... ...y todas las ciudades entre sí. Favorece la movilidad y las posibilidades que a la gente se le plantea... ...en cualquier momento tener que hacer desde una cita para el médico... ...hasta gestionar unos papeles. Hay gente de pueblo, sobre todo aquí en la provincia de Jaén... ...que para gestionar un documento que tiene que ser aquí en la capital... ...se ven negros para poder encadenar un horario de autobuses. Yo vengo del sector de Sanidad y estamos acostumbrados diariamente... ...a que nos llame la gente para gestionar sus citas de especialistas... ...que suelen ser todas aquí en la capital... ...y para coger un autobús o un tren... ...bueno, el tren ya ni hablamos, pero para coger un autobús... ...y poder encadenar horario de llegar aquí y gestionarlo y poder volverse... ...es poco menos que una odisea. Estamos viendo todas las zonas rurales como se están quedando desiertas... ...porque no tienen transporte... ...hay gente que sí tiene transporte privado... ...pero todo el mundo no tiene transporte... ...entonces si dejamos que no lleguen estas cosas... ...en unas vías que ya tenemos hechas... ...pues lo vamos a perder, esto es lo que hemos invertido en su tiempo. Es necesario, no podemos desplazarnos siempre en coche particular... ...porque además no se puede luego aparcar vaya donde vaya... ...y ya no tenemos edad, yo al menos, para llevarme el coche mío... ...vamos, que creo que por eso es importantísimo el público... ...sobre todo ferrocarril, por favor. A las personas, yo creo que también es una cuestión de ecología... ...si vamos todos con nuestros coches particulares... ...pues eso para el medio ambiente tampoco es bueno... ...entonces creo que como servicio público que es... ...hay que darle respuesta a una necesidad... ...en los tiempos en los que vivimos, en los que hay tanta movilidad. Y un transporte como el ferrocarril, que aparte de ser ecológico... ...es el transporte terrestre más seguro que hay... ...es importante, hay mucha gente que se deja la vida en las carreteras... ...o que tiene problemas de por vida, de minusvalía y cosas. Pues es importante por eso, para el desarrollo económico... ...es que ten en cuenta que las mercancías se mueven por ferrocarril... ...se mueven por carreteras, se mueven también las personas... ...las personas a su vez, pues necesitamos movernos de una ciudad a otra... ...si aquí se creara empleo, como se tiene que crear... ...necesitamos industria para crear empleo... ...y esas personas tienen que moverse... ...entonces si tienen el transporte público... ...el acceso a cualquier otro lugar es mucho más fácil. En Jaén es importante el transporte público... ...porque hay muchas personas que tienen que desplazarse de pueblos... ...por trabajo, personas que estudian fuera... ...para personas jubiladas que les es mucho más cómodo... ...que coger vehículos... ...entonces el transporte público creemos que es necesario... ...como te he dicho anteriormente, para todo... ...y sobre todo tenemos que tener opciones... ...de los pueblos de la provincia de Jaén... ...y de otras zonas de España que están quedándose... ...con un desmantelamiento ferroviario importante... ...tengan ferrocarril. Interesante todo lo que nos están contando... ...no sé si a ti se te ocurre otra pregunta. Pues, ¿cómo se mejoraría el transporte público? Con una cuestión de inversión... ...es decir, contratar personal suficiente... ...y medios suficientes... ...en cuestión de autobuses y en cuestión de trenes... ...o incluso recurrir, no sé, a... ...en vez de grandes autobuses... ...también a lo mejor... ...coches particulares, pero bueno... ...con mucha capacidad, pero como un servicio público... ...como una especie de taxis grandes... ...pero que fueran públicos y que pudiera dar solución... ...al transporte, por ejemplo, entre pueblos... ...entre lugares alejados, pequeños, entre aldeas... ...hombre, pues renovando la línea que hay... ...que hay muchas vías muertas... ...que cada vez están cerrando más... ...porque material tenemos... ...hay buen material para que circule por esas vías... ...y aprovechar lo que tenemos... ...no solo AVE, que... ...su construcción cuesta... ...estas 20 veces más que la vía convencional... ...y el servicio no es tan bueno... ...solo es exclusivo para la gente que tiene dinero. ...poniendo personal en las estaciones... ...dando un servicio de calidad, ¿no?... ...dos trenes al día, que es lo que nos queda ahora... ...¿qué servicio da? Yo lo mejoraría con muchas más líneas de las que hay... ...que ayuden más a la gente... ...como ya he dicho, a que puedan estar conectadas... ...y puedan viajar más asiduamente... ...para que se pueda, digamos, que dejar a un lado... ...el transporte privado y el transporte personal... ...para que tomen como más conciencia... ...de que este transporte sea la primera opción... ...antes que el transporte personal, su vehículo propio. ...que es que es un derecho, es un derecho y una necesidad... ...porque todas las personas no disponen de un vehículo particular... ...es que es lo que vertebra la ciudad, los pueblos... ...es lo que nos hace movernos. Pues echando a andar los trenes que han parado aquí en Jaén... ...y echando a andar todo lo público... ...porque tenemos que luchar por lo público... ...que es lo más barato, lo mejor... ...y lo que estamos pagando todo el pueblo. Pues yo creo que mejoraría el transporte público... ...haciendo conexiones de unas ciudades... ...a donde están las grandes estaciones. Pues mira, simplemente que pasan los trenes... ...que abran las puertas y nos podamos desplazar... ...donde queramos, si es a Sevilla o es a Málaga... ...eso es lo que queremos, la libertad de poder hacer lo que queramos... ...con nuestro servicio público de trenes... ...que es lo más importante. No sé, ¿qué pregunta se nos puede ocurrir ahora? Leo, te voy a dejar la última pregunta y ya lo dejamos... ...porque ya se va alargando el programa. Pues ponernos un ejemplo, ¿cuál es su experiencia... ...con el transporte público hoy en día? Pues eso, ¿cuál es tu experiencia con el transporte público? Siempre que puedo, por comodidad, utilizo ferrocarril... ...por comodidad, porque te permite ir... ...hoy día chateando o trabajando con el ordenador... ...compartir con otras personas, es mucho más seguro... ...y sobre todo, si tuviésemos opciones para ir a muchos sitios... ...sería fantástico, a lo mejor muchos nos plantearíamos... ...no tener coche. Mi experiencia con el transporte público es que lo utilizo mucho... ...ya te digo, con eso te lo digo todo, no tengo coche... ...si no me muevo con el transporte público, no me muevo. Pues mi experiencia al uso del transporte público... ...ha sido buena, pero carente de ciertas conexiones... ...que es lo que vuelvo a decir... ...los pueblos más pequeños están aislados... ...y la gente mayor, que está en las zonas rurales... ...no tienen acceso, porque no pueden conducir... ...y no tienen acceso, tienen que utilizar... ...pues, o taxi, o quedarse sin utilizar el transporte público. En un momento dado, yo que también vengo de un pueblo... ...he tenido que hacer transbordo... ...y en ocasiones, esos transbordos los he perdido... ...y en otras ocasiones, pues tienes que tirarte aquí... ...dos horas, tres horas, esperando para conectar el siguiente. El transporte público, ahora mismo, por desgracia... ...con todo el tema de la pandemia... ...mi experiencia está siendo bastante mala... ...porque con todo este recorte que está habiendo... ...y el cierre en algunos sitios, incluso de taquillas... ...de atención al público, pues está perjudicando... ...porque, como ya digo, aparte de tener mucho menos transporte... ...pues vamos a lugares, estaciones y demás... ...en los que nos encontramos, que no tenemos atención al público... ...no se nos informa de lo que está sucediendo... ...ni qué horario hay... ...entonces ahora mismo se está muy... ...esto se está devaluando y creo que... ...de facto, de facto... ...porque es que es inexistente... ...aquí en Jaén es inexistente. Hombre, para mí ha sido bueno... ...yo siempre he usado el transporte público y lo sigo usando... ...vamos, en mi ciudad cojo los autobuses... ...el metro, lo que necesito... ...y el coche privado lo uso lo justo... ...para la necesidad básica de comprar y cargar cosas... ...y todo lo demás me muevo en el transporte público. Hombre, mi experiencia... ...pues siempre cuando estábamos antes de la pandemia... ...pues todas las necesidades... ...pues se cubría mucha gente a trabajar... ...mucha gente se veía que los pueblos funcionaban bien... ...la ciudad, todos los negocios... ...son gente que viene fuera e invierten en compras... ...y los pueblos tenían vida... ...es que ahora mismo hay pueblos que es una pena... ...es que no tienen vida... ...no tienen ni para poder venir al médico. Pues yo llevo ya muchos años usando el transporte público... ...a mí me encanta usar el ferrocarril en especial... ...aunque también he usado mucho el autobús... ...para estudiar desde mi pueblo hasta la capital... ...porque el tren lo quitaron unos años antes de nacer yo... ...pero el tren me encanta... ...porque es un medio de transporte... ...en que no tienes que preocuparte... ...dónde vas a dejar el coche para aparcar... ...ni cuánto te va a costar... ...puedes ir leyendo, puedes ir durmiendo... ...escuchando tu música... ...estás relajado con una persona jugando a las cartas... ...es un medio de transporte en que estás viviendo... ...mientras que en el coche cuando vas conduciendo vas... ...tienes que ir atento y vas nervioso... ...por ver lo que te hace otro conductor... ...y no puedes ir relajado, no se puede ir relajado. ...buena en general... ...yo me acuerdo hace muchos años cuando había más retrasos y demás... ...pero en el último año antes de la pandemia... ...tuve que coger unas cuantas veces trenes y autobuses... ...y bien, y bien... ...estoy, vamos... ...siempre es mejorable... ...pero creo que ahora mismo que hay unos servicios de calidad... ...que deberían potenciarse y aumentarse. ...pues nada, gracias a vosotros... ...y en defensa del transporte... ...que se cumplan las concesiones... ...unico y social... ...vivo su pueblo carré... ...unico y social... ...vivo su pueblo carré... ...unico y social... ...finalizamos hoy en el día de hoy... ...en las puertas de la estación de autobuses de aquí de Jaén... ...y la reflexión como siempre Diego... ...en este caso vamos a ser brevas... ...porque yo creo que durante el programa... ...se ha ido recordando lo importante que es tener... ...poder unir los pueblos... ...poder tener unos medios de... ...un medio público para poder desplazarnos... ...y que de verdad podamos luchar... ...y mantener un transporte público... ...social, sostenible y de calidad". Pues sí... ...la verdad es que hemos... ...en esta reflexión final... ...vemos que están gritando... ...y no nos hemos querido a dejar... ...porque el día de hoy ha sido un programa... ...un tanto especial... ...si os dais cuenta hemos cambiado un poco el formato... ...porque queríamos que lo que dijera la gente... ...fue era la misma reflexión... ...porque se necesita el transporte público... ...pero no solo el ferroviario... ...sino este que tenemos aquí detrás también... ...un transporte público por carretera... ...porque a todos los sitios no llega el tren... ...a muchos sitios llega también el autobús... ...el gran problema es eso... ...porque no se cumplen las concesiones... ...porque los trenes no paran en todas las estaciones... ...es que estamos ya cansados y cansadas... ...de ver como la propia administración... ...incumple sus compromisos... ...y como lo público va directamente a la basura... ...esos compromisos públicos no se cumplen... ...y puede entrar el gobierno que entre... ...que al final es que no lo cumplen... ...la única manera para hacer que lo cumplan... ...es haciendo que la gente hable... ...y que exprese su opinión... ...y que salgamos a la calle... ...porque el poder está en la calle... ...a ver si nos enteramos ya de una vez... ...y desde Onda Barricada... ...vamos a seguir todas las movilizaciones... ...que pidan y que exijan... ...que lo público salga adelante... ...así que yo creo que eso es... ...lo que sacamos como reflexión... ...que se cumplan las concesiones... ...y que el tren pare en todas las estaciones... ...y ya otro día hablamos... ...de otras cuestiones públicas que las hay... ...y muchas y que ya las estamos tocando... ...yo creo que casi todas ¿no? Sí, yo creo que sí. Pues nada, pues desde aquí... ...desde Jaén, la estación de autobuses... ...nos despedimos... ...señores hondarreños y hondarreñas... ...gracias por seguirnos... ...gracias por esos mensajes de apoyo que nos dais... ...y buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias por ver el video!